Carlos Beltrán pasó por aquí y Ariel Molina pasó por aquí, Carlos Delgado, Roberto Alomar, sigo mencionando, todos pasaron por aquí, así mismo hay muchos muchachos aquí que van a ser estrellas, están aquí y hay que venir pues a verlos crecer antes de que se conviertan en una estrella.